Cada vez que estudias En las horas triste estoy Y me doy cuenta que sin ti No hay ilusión ni amor Veo el mar de inmensas horas Veo un sinfín lleno de estrellas Que sin ti pierden su intensidad Faltas tú a cada instante En la luz del sol brillante Yo sin ti no volveré a sonreír Como antes Por favor, ven que te extraño Ven a mí Toma mis manos No me dejes No Morir de amor Sin ti, vuelvo de amor Sin ti, no hay dolor Sin ti, vuelvo de amor Faltas tú a cada instante En la luz del sol brillante Yo sin ti, no volveré a sonreír Por favor, ven que te extraño Ven a mí Ven a mí Toma mis manos No me dejes No Morir de amor No me dejes No Morir de amor Morir de amor